Muy buenas tardes, hay información importante que usted debe conocer en estos momentos. Para conmemorar el Día del Mecánico, anuncian la Expo Mecánica Automotriz 2016. El Frente Nacional por la Familia prepara dos importantes marchas. La falta de pavimentación de una calle en la colonia Nuevo Yucatán mantiene en descontento a los habitantes. Entregan nuevas ambulancias a la delegación del Issste en Yucatán. Con esta información y más, les espero por este canal.